¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? De nuevo estamos por acá. Bueno, les quiero contar que ahora quiero plantar estos dientes de ajo que tengo acá. Es ajo chilote, que me traje de chiloé el verano del 2020, antes que empezara la pandemia. Bueno, me traje harto bajito y planté un diente. Y se reprodujo y ahora quiero plantar estos dos dientes que me quedan, así para poder seguir comiendo ajo chilote, que es demasiado rico. Bueno, acá ya estamos casi listas para plantar este diente. Se planta sin pelar y con la punta hacia arriba. Bueno, acá ya tengo los hoyitos listos. Ahora ponemos los ajitos. Hacia arriba, con la puntita hacia arriba, ¿cierto? Eso es. Y le echamos la tierrita encima. Y eso sería todo. Ahí tengo uno y acá tengo el otro listo. Y ya estamos. Ahora hay que esperar hartos meses. Nos vemos, amigos, en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal, El Espacio de Meme, y poner like a los videos. Besos. Chau, chau. Chau. Chau.